¡Suscríbete! Por los rincones, temerosa que alguien la vea, laticaba con los ratones, la pobre muñeca fea, un bracito ya se le rompió, su carita está llena de allí, y al sentirse olvidada lloró, lagrimitas hace rir. Muñequita le dijo al ratón y él no llores, tontita, no tienes razón. Tus amigos no son los del mundo, ¿por qué te olvidaron en este rincón? ¡Suscríbete! Nosotros no somos así. Te quieren la escoba y el recogedor, te quieren el plumero y el sacudidor, te quieren el arano y el viejo feliz, también yo te quiero y te quiero vivir. ¡Suscríbete! 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 Muñequita le dijo al ratón y él no llores, tontita, no tienes razón. Tus amigos no son los del mundo, ¿por qué te olvidaron en este rincón? ¡Suscríbete! Nosotros no somos así. Nosotros no somos así. Te quieren la escoba y el recogedor, te quieren el plumero y el sacudidor, te quieren la araña y el viejo feliz, también yo te quiero y te quiero feliz.